Comisión Permanente de los Derechos Humanos Miami. Miami, Florida, USA, agosto primero del 2023. Señora Berit Reis Anderson, Presidenta del Comité del Nobel para la Paz. Estimada señora, como Secretario Ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua, CPDH, me dirijo a usted para someter a su amable consideración nuestro apoyo a las candidaturas de Monseñor Rolando Álvarez Lagos y a Monseñor Silvio José Báez Ortega para el Premio Nobel de la Paz. Nuestra organización cuenta con un récord de más de 46 años de trabajo sostenido y permanente por la promoción y defensa de los derechos humanos de Nicaragua, país que se encuentra sometido bajo la tiranía de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo desde hace más de 16 años, contexto en el que nuestra labor ha sido extremadamente dolorosa y difícil. Desde que el régimen de Ortega Murillo tomó el poder en 2007, miles de nicaragüenses han sufrido detenciones injustas, acosos, tortura, exilio, persecución política y últimamente muchos miembros de la oposición fueron despojados injustamente de su nacionalidad. Sus propiedades fueron confiscadas y despojados de sus certificados de nacimiento y títulos universitarios. Desde el principio, estos dos grandes hombres al servicio de Dios se han destacado el arzobispo católico adjunto de Managua, Monseñor Silvio José Báez y el obispo de la diócesis de Matagalpa, Rolando José Álvarez. Ambos son el testimonio vivo de lo que el pueblo entero de Nicaragua ha sufrido bajo un régimen cuyas manos están manchadas de sangre y cuyo récord de derechos humanos deja mucho que desear. Monseñor Álvarez ha estado en prisión por más de 11 meses acusado de delitos fabricados y sentenciado por jueces nombrados por el régimen mismo. Sin embargo, su dignidad y interés cívico no ha mermado su estructura digna ni su vocación para levantar su voz con la que predica como siervo de los evangelios y como un luchador pacífico de la causa de la justicia y la libertad. Por su parte, Monseñor Báez no es de ninguna manera un defensor de la dignidad de sus conciudadanos de Nicaragua. Sus homilías cada domingo desde que estaba en Nicaragua han sido en defensa del verdadero espíritu de las enseñanzas de Dios y la defensa de los derechos humanos universales. Por haber alzado su voz, fue forzado a irse al exilio hace cuatro años. Ahora vive en Miami, Florida, Estados Unidos, desde donde él continúa siendo la voz fuerte del pastor de todos sus compatriotas nicaragüenses por todo el mundo. En nombre de la ONG que represento, y estoy segura de que la mayoría de los nicaragüenses, le estoy solicitando a usted muy amablemente que considere a estos dos hombres para el prestigioso Premio Nobel de la Paz, porque sus vidas y luchas son un testimonio digno del mismo. Si necesitaré más información, por favor no dude en contactarme a mi correo electrónico marcoscarmonacpdh arroba gmail.com, teléfono 305-815-0501. A la espera de saber muy pronto de usted, le saludo atentamente al licenciado Marcos Carmona. Bueno, y como presidente de la Comisión Permanente de Derechos Humanos en Miami, nos enorgullece presentar esta propuesta de candidatura al Premio Nobel de la Paz a dos personas, a dos nicaragüenses que dan, como decimos en la carta, dan testimonio vivo de lo que está padeciendo, lo que está sufriendo el pueblo nicaragüense. Nuestro obispo, Monseñor Álvarez, está siendo torturado, está siendo vejado en las cárceles de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Medillo en Nicaragua. Es único y simplemente por el hecho de procurar la paz, procurar el amor al prójimo, decir la verdad de lo que está pasando en Nicaragua, buscar la libertad de los nicaragüenses, la democracia de los nicaragüenses, el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses. Por ese motivo, está encarcelado nuestro obispo, Monseñor Álvarez, y por otro lado, nuestro obispo adjunto de Managua, Monseñor Páez, también está en el exilio por proclamar la paz, por proclamar el evangelio, por proclamar el amor entre los nicaragüenses y la libertad, y pedir la libertad también de los nicaragüenses y la democracia en Nicaragua. Así es que, por ese motivo, estamos levantando esta solicitud, estamos elevando esta solicitud al Premio Nobel de la Paz para estos dos hermanos nicaragüenses. Entonces, orgullo y testimonios vivos, como vuelvo a repetir, de lo que está sucediendo en nuestra querida Nicaragua, orgullo y testimonios vivos de lo que son los defensores de la paz y los derechos humanos del pueblo nicaragüense. Bueno, nosotros, como CPDH, definitivamente que tenemos ese compromiso como lo tiene la iglesia. La iglesia, uno de sus objetivos fundamentales es promover la paz. Lo dijo en su momento nuestro santo padre, Juan Pablo II, que es la primera que deseaba la paz en la iglesia, y estamos seguros que Monseñor Rolando Álvarez, Monseñor Silvio Ceváez, los que han venido promoviendo la paz, que no haya injusticia, que no haya actos crueles y inhumanos como lo que está pasando en Nicaragua. Por eso, nosotros, como CPDH, la Junta Directiva ha decidido elevar esta solicitud para que tengamos el honor de poder obtener dos premios Nobel de Paz de nuestros obispos que siempre han estado comprometidos. Y no desde el 2018. Sabemos que toda su vida, toda su trayectoria sacerdotal, han tenido ese compromiso con los jóvenes, con los niños, las niñas, los adolescentes. Han promovido actividades en fortalecer a la familia. Sabemos que ellos han tenido ese compromiso para que no haya injusticia. Por eso es que nosotros nos enorgullece presentarlo y sería algo importante y un logro de todo el pueblo de Nicaragua que está siendo objeto de abuso de los mismos feligreses de la religión católica en cuanto a la persecución, asedio y amenaza. Un triunfo sería poder lograr el premio Nobel de la paz a estas dos personas que se han comprometido siempre con promover la paz social y promulgar lo que dice el evangelio, promulgar la verdad, la justicia y el respeto y el amor al prójimo. Así que nosotros esperamos que otras organizaciones, otras personas honorables que puedan secundar esta propuesta, dado que nosotros estamos también secundando esta propuesta de la Organización Internacional de Derecho Humano de Alemania, que sabemos que fue la primera organización que presentó esto y, lógicamente, entre más organizaciones y más ciudadanos lleven a esta iniciativa, mayor consenso tendrá en este comité de premio Nobel de la paz. Muchas gracias.